y seguimos aquí en 168 horas radio por la 97.1 fm next y tenemos gente invitada gente amiga que están muy ansiosa por hablar tienen muchas ganas la gente de onírica cecilia semino tati luciano está aquí con nosotros como les va chicas como andan muy bien 1 2 3 muy bien qué lindo el coro de líneas bueno bienvenidas al programa muchas gracias la primera vez que venís al programa la primera cecilia ya vino la que huye de los precios ahora te gusta mucho porque porque no te gusta analizarte soy muy tímida me da vergüenza es tímida me da vergüenza decimos qué pasó en tu niñez algo pasó algo pasó por mi timidez como diría todo tiene la culpa la madre así somos bueno chicas cómo les va como bienvenidas gracias muy amable muy bien bueno onírica nominada también en los premios carlos onírica estás nominada nominada al confesionario esperemos que no nos echen de carlos paz bueno ahí vamos este la verdad que en una noticia muy linda este y bueno el otro día nosotros tenemos un grupo de whatsapp digamos los 12 que somos este que hemos encarado este proyecto y lo que yo ponía es que para mí es un el mejor reflejo que podemos tener como nominación porque nosotros somos un equipo una cooperativa independiente local donde hemos hecho todo todos cada uno ofrendando lo mejor que tiene digamos desde su profesión y el plus que uno siempre puede ofrendar en un trabajo en equipo este sumamente profesional donde todos estamos al mismo nivel digamos no nosotros las ganancias hemos decidido este repartirlas en partes iguales porque es lo que corresponde este y el esfuerzo ha sido enorme de todos para llegar con todo de la mejor manera posible así que yo creo que está esto que dice mejor producción de teatro local creo que nos refleja y nos define así que siempre hay polémica en cuanto a las definiciones no esta cuestión pero bueno por lo menos se destaca esto y alguien a ver yo digo esto estar nominado ya es un premio ganar es un premio mayor pero hacer lo que a uno le gusta y poder instalar una obra en plena temporada villacarlospa ya es un triunfo absolutamente no es necesario que no mínimo lo tomamos como un mimo los mismos son lindos entonces para que ver si es así la eterna si no lo tomemos como un mimo y disfrutemos eso claro está muy bien tal cual este y creo que que es una confirmación también de esto que os decía ya es el premio está no la confirmación del camino de todo lo que pasó en el medio de los tiempos que uno deja de estar con su familia tiempos de ocio porque todos además tenemos nuestros trabajos y nuestras cosas este y la verdad que muy satisfactorio nosotros hicimos un trabajo de búsqueda de sponsors muchos comerciantes locales nos dieron su apoyo económico para poder sustentar de manera sana digamos tenemos finanzas sanas este y eso también es producto de haber puesto cabeza de haber armado una carpeta de pensar en una estrategia de movernos digamos salir a vender entonces la verdad que es como una coronación este muy muy bien recibida y está bueno esto que planteas porque no hay que desde ni está está genial te gusta hacer teatro te gusta ser actor y está este discurso de bueno el dinero no me interesa el dinero es importante porque si no vos no podés hacer las cosas si vos estás actuando y sabe que no pagaste las cuentas de pec no estás concentrado 100% en esto no totalmente de acuerdo nosotros claro queremos que venga la abundancia del dinero por supuesto como así también queríamos esto que nos está pasando comentarios como los de isabel lager un audio hermoso que nos mandó aldo parfeñuc el comentario de ayer de paula pisano carina manasero de personas de la cultura local digamos la gente de la feria del libro grosos grosos de las letras a nivel local a nivel provincial y a nivel nacional entonces que que estos referentes de la cultura hayan dicho lo que dijeron sobre nuestro producto artístico bueno eso también lo esperábamos eso lo deseamos profundamente y eso llegó como un hermoso reflejo y bueno vengan vengan muchos de entrada paga está bueno también está esto también está bueno remarcarlo no porque está esta cuestión a veces de no la mirada del otro no me interesa la verdad que ninguno es tan superado ojalá no nos interesa la mirada del otro porque implicaría que uno está en otro nivel si estamos acá que la mirada del otro nos nos interesa por supuesto y nos afecta y a veces nos duele también esta cuestión esto es inevitable esto lo hacemos porque nos gusta pero lo hacemos para el otro claro entonces es súper importante la mirada del otro es lo que también te hace confirmar que estás en el camino correcto si a ver los humanos somos gregarios funcionamos en espejo aprendemos digo nuestras crías nuestros hijos aprenden por míme si es por espejo y claro que el reconocimiento del otro es sumamente importante si lo que creo es que no lo que no tiene que lograr por ahí la mirada del otro es creer que lo que hiciste no estuvo bien si al otro no le gusta claro digo cuando uno apuesta a un texto cuando uno apuesta a una apuesta teatral con determinado vestuario y demás y lo haces desde el profundo deseo y te estás divirtiendo en escena y el equipo se divierte también entender esto no hay un balance y que el arte el hecho artístico estético es subjetivo hay gente que le va a encantar y gente que no y es válido o gente que se va a ir inclusive pasa a veces que la gente se va enojada le provocaste algo tan fuerte que se va enojada entonces uno hace arte para conmover el que sea para conmover risa no necesariamente lo que es masivo es de calidad y sin embargo gusta así que es bastante discutible esto también y cada espectador busca lo que le gusta lo que consume entonces todo es válido y todo está hecho para un determinado público y llegan las personas adecuadas lleguen más que realmente pagando la entrega hoy hablamos de dinero tenemos muchas adecuadas todas todas las personas adecuadas de punilla por favor que vaya bueno y tenemos en el elenco a a una grosa como la tati luciano no que que está en dos obras más en experimento lady y en esperando la carroza yo la conocí a la tati cuando se acercaron las chicas al consejo una obra que fue declarada de interés legislativo donde hubo este una ayuda de parte del consejo desde el área de cultura y comunidad y cuando bueno yo tuve la suerte de ver experimento lady cuando se estrenó acá pero antes verlas en un ensayo y bueno me encantan las tres me encanta me encantan las puestas de de ivana vivia vivas realmente me encantan es una gran puesta en ajena como directora me encanta lo que logra este en el caso de experimento lady ella actúa y cuando la vi a tati dije quiero hablar con los tres cuando la vi a tati dije yo ya quiero laburar con tati y dije es roberta fue como ya estaba dando vueltas la idea de hacer onírica pero cuando la viste y cuando vi a tati dije es es el papel es es ella es ella y así que la verdad que yo como 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 dramatura y como directora me siento sumamente honrada de que la tati me haya permitido dirigirla y ella lo sabe pero bueno le da vergüenza en el escenario se me pasa la vergüenza está muy bien sobre todo con lo que es el experimento lady y los lunes los domingos a las 20 horas teatro acuario onírica y los martes 22 horas en el auditorio municipal con la esperando la carroza todos los que estamos en algún medio alguna vez tenemos la fantasía de actuar y qué sé yo y una de las cosas que a mí me daría pánico es la letra yo no tengo mucha no tengo memoria de hecho ni me acuerdo que estoy diciendo ahora no soy facultad igual le mandamos un saludo a tu mamá que dice que me parezco no me ofende para nada hay un beso para para paloma que está escuchando a mi bebé hermosa le mandamos a paloma y a tu y a tu chico y cómo es esto de acordarse tres obras de teatro que las actuas en tres días distinto todas las semanas no sé nunca lo pensé no lo pensé no no muchos me me gastan y me dicen te vas a llevar el cuchillo onírica te vas a llevar el sombrero a las leyes que voy a hacer cambio de personaje eso no 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 pasa y la letra sale la letra fluye cuando uno empieza cuando empezás a encarar el personaje y le prestas tu cuerpo le prestas tu alma tu voz se te graba se te graba y es no 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 te confundís no te olvidás cómo es cecilia como directora una grosa la estoy patiando por debajo de la mesa y se si bueno despacito las patadas no no bien yo a cecilia conocí en 2017 mitad de año y bueno pegamos onda enseguida fue así como con lo que dijo ella recién de este lado es lo mismo cuando ella me propuso primero como que no quería aceptar porque estaba con con las leyes sabía que en el verano seguía con la carroza que ya había arrancado el verano anterior entonces tenía miedo de no poder con todo en cuanto a los días los horarios pero ella me dijo no lo acomodamos lo vemos y así así totalmente genia decir bueno no lo acomodamos para que vos estés cómoda para que puedas para que así totalmente sí pero pero como bueno ahora es mi amiga pero pero se acomodó todo bien me encantó me encantó empezar empezamos con un trabajo de entrenamiento antes de empezar a ensayar no es común no es común empezar una obra con entrenamiento sabemos que hubo movilizaciones importantes en algunos de los actores en todos en en todos en todos en algunos más que otros pero bueno ella llevó los entrenamientos de una forma muy especial tuve muchos profes de teatro hace mucho que vengo con esto pero fue muy especial la forma que ella lo encaró y ahí fue como dije si es acá donde quiero estar y me encantó me encantó y vos sos de esos votos escribiste el texto y lo dirigiste no y lo dirigís das libertad a los actores para que aporten o sos de esas personas sin yo escribí esto tienen que decir esto yo soy como el fio no a mí me gusta que lo que siempre digo que el actor pinte con sus cuerpos que pinte que proponga de hecho hubieron cosas que se hace se agregaron a la dramaturgia que surgieron de estos morcillos digamos el actor aprende la letra y después tiene la posibilidad de improvisar cosillas lo que se llama el morcillo y vieron cosas que fueron geniales realmente geniales que se agregaron de hecho funciona función ellos siguen agregando cosas hay un nivel de improvisación y es que si el actor no puede hacer eso para mí esta es mi visión que no está que llega un momento que no crea más y los actores necesitamos crear a los actores nos gusta jugar jugamos jugamos y en el juego se suman cosas todo el tiempo porque ya hay una estructura yo trabajo primero sobre vayamos estrictamente a lo que el texto dice el proceso de montaje yo les digo a los chicos vayamos al texto fijemos movimientos después vamos a ir a esa segunda etapa pero previamente estuvo esta etapa de coaching una unos encuentros de pasada de texto trabajo de mesa este y una vez que uno tiene la estructura que el texto está aprendido que el montaje está hecho que los movimientos ya están fijos ahí cuando eso está bien aceitado como el actor no va a poder proponer si esa esto que te decía la tati de que no se mezcla que no se confunde y demás es porque justamente la la puesta en escena es una estrategia escénica es un montaje como se habla en la construcción civil de edificios se habla de montaje bueno el teatro es un montaje diseñado delineado de una manera muy específica entonces cuando los cimientos están bien y los actores y el equipo ellos se llevan muy bien en escena se llevan muy bien es un grupo humano maravilloso entonces pero tienen que volar hacia donde quieran mientras no se rompa la estructura de la matúrgica y si lo ves a onírica ahora yo recuerdo que estabas en el estreno pero si lo ves ahora es distinto es distinto bueno esta cuestión de que para romper una estructura primero hay que tener una estructura claro si no no puedes romper lo que no estás estructurado está genial romper estructura pero si no tenés una estructura ya tenés otra cosa no hay una psicosis digo a nivel general claro hablando este y también esto no de escuchar si el actor no se siente cómodo con una escena porque no le cuadra porque plantear a mí el actor claro el director lo tiene que escuchar porque si no que de qué te sirve un actor que está sufriendo o está haciendo contra natura algo en el escenario si a veces cuando veo que hay un bloqueo de algo yo insisto con que se pruebe que se pruebe porque sé que quiero porque estoy viendo que hay un bloqueo emocional o un autoboycott los actores nos autoboycoteamos somos los genios del autoboycott entonces yo soy actriz entonces y sé lo que me pasa como actriz cuando me han dirigido entonces es como si te salís de ese lugar de reconocimiento ya que hablamos del reconocimiento entonces no está tan bueno estaba pensando en lo contrario que era Hitchcock que si sufría el actor le importó un rábano y sacaba bueno lo que pasa que hay distintas corrientes el teatro la crueldad también el actor tenía que sufrir en la escena la película de los pájaros creo que es que sabía perfectamente que la protagonista tenía pánico y la encerró con 200 mil pájaros y no le importaba un rábano en función de la película bueno lo que pasa yo que supongo no sé si él trabajaría desde el actor estudios de strassberg desde lo más extremo de lo que planteó stanislavsky digamos de la memoria emotiva y el actor utilizando todo lo que tiene y todo yo creo que que maltratar un actor no no da ni un poco este y de hecho a mí me gusta ir chequeando si alguno de hecho nosotros tuvimos una reuniones previas al estreno en casa donde pasamos letra y antes de eso como para que también ellos se quedaran tranquilos que la tenían digamos este y el primero tuvimos una charla donde yo les pregunté si en algún momento se han sentido maltratados y en algún momento habían estado disconformes y me querían decir algo porque puede pasar porque uno va 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 digamos baja un objetivo y como como directora y parte de la producción general hay objetivos que cumplir entonces hay veces que hay que ser un poquito más incisivo y capaz se te escapa una mala contestación que ni te das cuenta y bueno el reflejo del otro es lo que te confirma si sí o no ahora vos tenías el caso de bueno de tati ya la conocía sabía que era una gran actriz el caso de carla la habías visto lo mismo ariel corbalán lo habías visto creo también y te pero te arriesgaste con dos con dos noveles con dos debuts porque él porque elegiste a pocho que está genial y a michelle que también y el día del debut pasó algo con con michelle que algo o algo del escenario y lo resolvió también y era el debut bueno lo de michelle michelle me la me la recomendó constanza painar porque la conocía del canal de 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 otro de otro ámbito me dijo que venía del canto que es que hacía comedia musical me mostró unas fotos me gustó lo que vi en su colocación corporal en esas fotos y bueno ella charló con michelle michelle le dio el texto le gustó y bueno ahí fue un fue decir un salto al vacío primero confío en la mirada de coti realmente que ella es una chica muy 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 profesional y muy intuitiva y entendía que necesitaba onírica así que creo que que fue una combinación de la intuición y de lo que me proponía coti yo confié este y aparte bueno esas fotos que había visto me me gustaron pero hay una diferencia muy marcada para nosotros que que la conocimos michelle en el primer día de entrenamiento a cuando se estrenó en iris el trabajo que hizo ceci con con michelle fue rapidísimo que nosotros lo hicimos muy rápido al trabajo y ella no será crisis y se notó la diferencia del primer día de una improvisación de michelle a ahora al día del estreno igual miedo al escenario no tenía porque cantaba pero actuar es una cosa distinta este claro claro y y mi parte es la protagonista tiene una cantidad de texto michelle se sabe la obra completa de memoria impresionante la verdad que ha sido un placer con todos trabajar pero la verdad que michelle tiene una cabeza y es muy talentosa y si fue un laburo fuerte y ella se dejó o sea eso eso es lo bueno y además esto no los buenos compañeros esto si hubiera habido malos compañeros michelle no logra lo que logró me parece digo si hubiera habido egos por encima de todo si ustedes no hubieran sido los compañeros que son este así que sí pero fue un hermoso desafío y me siento sumamente plena y bueno y el pocho el pocho ya habíamos contigo habíamos pensado en el pocho para el personaje no nos lo habíamos dicho y lo charlamos en un intercambio de audios de whatsapp las dos habían pensado en pocho en pocho sin habernos lo dicho y lo intercambiamos che mira así me dice bueno él tiene como sueño actuar bueno listo si hay deseo vamos para adelante y luego bueno lo charlamos un día me lo cruza el pocho en el el leitmotiv de roger el rabbit que de que habla todo el tiempo del tiempo y si pocho llega tarde siempre siempre igual el otro día la explicación que daba cuando vino acá la entrevista claro si te cruzas con uno y es un minuto más y te cruzas con otro está genial son excusas con el tiempo digo es el personaje increíble es increíble pero la no hay aparte el trabajo bueno que la tati y el pocho tienen escenas todo el tiempo una conexión aquellos dos hacen es no y ahí y yo se lo dije y que cuando fui al debut este bueno a vos tati no te conocía pero yo a sencilla conozco a pocho y este y a carla este entonces es complicado cuando uno va a ver a gente que quiere porque tenés el pánico de que si es un desastre que les digo si esto es malo como la dibujas este poner tu mejor cara es quente no se puede decir que interesante o vas con adjetivos que no dicen nada motivador esas cosas no dicen nada y vos quedas bien y no pasó esto porque me encantó entonces se lo puse lo pude decir y es fantástico y el pocho está bárbaro y el pocho se soltó del estreno ahora juega se divierte se nota que le pasa bien y que le gusta y es el que rompe la cuarta pared la cuarta pared no sí sí pero aparte es un compañero excelente es una persona increíble cuando estamos atrás es no sé yo lo aprendí a querer en este tiempo el pocho un genio y yo le digo es mi la trayectoria y la experiencia de tati o sea ella es docente formada en la escuela de teatro que existió en carlos paz es una actriz con mucha experiencia con mucho recorrido con mucho talento entonces verlos ahí igualados en ese juego porque esto no también que el pocho haya tenido desde la provocación actoral a alguien como tati eso también entrena entonces hoy el pocho como ari porque aparte ari venía del clown principalmente para él también fue un gran desafío son que están justamente en los dos extremos del escenario son ellos tienen luz verde para provocar todo el tiempo porque son estos actores tan creativos que juegan tanto que provocan escena esos roles también aparecen en los elencos este entonces cuando vos tenés una persona como el pocho que además al ser nuevo no tiene vicios que a los actores nos pasa que tenemos que laburar para sacarnos de esos vicios que aparecen entonces al tener al lado el digamos nuevo sin vicios y tener al lado a una persona como tati que capta al toque que ahí hay improvisación que hay provocación ella responde a eso entonces es una combinación realmente para mí muy mágica usted usted está de acuerdo disfruto tanto no me encanta me encanta porque el pocho lo hace todo lo que provoca todo lo que improvisa desde la inocencia la ingenuidad desde desde que no sabe a veces está bien y es bárbaro el juego el juego que provoca ahora hay personajes que aparecen en escena y hay alter egos en esto de toda la etapa previa de investigación de los actores de improvisación en algún momento apareció peter pan cuando lo comentaste otra vez en la entrevista con los chicos y que bien rubén esa esa cosa aguda de si cuando yo terminó en irica cuando terminó de estar en cartelera en buenos aires sabía que mi próximo proyecto similar es el principito este para grandes no teatro de chicos para grandes haciendo lo mismo rompiendo la estructura del cuento original este para ir otro lugar al que nos lleve sé que quiero trabajar de la misma manera tengo todo armado en la cabeza este pero sí a ver entre alicia peter pan el principito hay un acuerdo creo yo de de mirada esto no de adultos que no que no se permiten jugar como niños si no tienen su alter ego no exactamente alicia tiene la estructura inglesa la alicia original resiste a todo lo extraño que pasan los sueños porque el protocolo inglés está ahí es su cosmovisión bueno y todos tenemos una cosmovisión estructura un deber ser de la vigilia que uno cuando se despierta y tiene un sueño extraño y se tuve un sueño re loco no lo lo relaciona con la locura y en realidad el movimiento surrealista no decimos tuve un sueño re alegre claro no decimos tuve un sueño buenísimo que me habló de tal cosa y me nutre bueno yo sí porque laburo con lo anírico pero pero también me encuentro diciendo un señor rarísimo re loco y esto lo tenemos tan incorporado como que el onírico no tiene tenor de verdad entonces el niño tampoco y la inocencia tampoco y por eso nosotros decimos que onírica habla de un montón de cosas del reencuentro con el niño interior del reencuentro con el deseo con la posibilidad de que lo otro que está del otro lado del espejo es tan verdad como como esta que lo onírico o sea lo que lo que recorremos los sueños tiene tiene un tenor de verdad hasta quizás mayor no de hecho no hay forma de demostrar empíricamente que no es verdad lo que soñamos ni de qué lado estamos soñando realmente esta cuestión y aparte a mí siempre me quema la cabeza esto yo estoy viendo en este momento un micrófono y la verdad que no tengo forma empírica de saber si vos y vos están viendo el mismo micrófono que veo yo claro no hay forma es mi mirada y mi mirada es única o no pero no tengo forma de demostrarlo no es muy loco todo esto este y y bueno y si los surrealistas digamos parte de la investigación que yo hice en su momento bueno de hecho louis carro el autor de los cuentos delicia y un montón de otros cuentos un tipo un grosso se lo considera uno de los referentes del movimiento surrealista el primero que habló del sin sentido en 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 las letras no en la literatura un dalí de la literatura este tal cual tal cual este y yo creo que el principito nos da lo mismo en otro tiempo histórico de la humanidad este peter pan nos ofrenda lo mismo uno es grande mira peter pan y se conmueve estos niños que vuelan rompen con todas las reglas físicas y uno cree en eso y uno a ver siendo sincero no nos gustaría volar a usted le gustaría roberta a mí me encanta y por ahí se va a la luna y bueno aparte de ser niños de seguir siendo niños y bueno los actores tenemos eso por eso nos gusta jugar tanto claro no queremos dejar de ser niños es un permitido que le dan a los adultos de jugar a hacer hacer otras otras cosas no como cuando era un niño totalmente es así está muy bien bueno momento de de invitar a la gente porque debería que sonírica porque deberían ir a veronírica onírica no se lo tienen que perder porque onírica es maravillosa habla de 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 ese niño interior que tenemos todos que lo que veníamos hablando lo van a pasar bien van a van a salir del lugar con algo distinto se van a llevar algo distinto porque todo el mundo que hablamos que fue a veronírica se lleva algo así que eso es lo importante y los esperamos todos los domingos las 20 horas en el teatro acuario muy bien la idea es seguir después de temporada lo charlaremos en grupo este hemos tenido una invitación muy linda dicho cruz para ir a hacer función allá paula dirienzo que fue a verla este el otro día del fueron del centro vecinal santa rita y también uy estaría bueno traerla dale espacio para hacerlo entonces hay invitaciones y esto es una gran satisfacción este no sé lo veremos como 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 grupo la verdad que yo nada respetaré lo que dice la mayoría somos una cooperativa y si la mayoría vota que tiene ganas de continuar o de llevar a donde nos inviten onírica bueno yo no lo sé dentro de cuatro funciones cuando termine la temporada tengo mi mi tía esposa de mi padrino y no lo van a seguir en marzo porque si no bueno tendremos que ir en febrero a verla este y usted porque hay que ir a ver onírica usted que la vio cuéntenos ruedas es muy bueno porque tiene distintos niveles tiene capas porque está muy bien actuada porque es muy profesional y porque esto te iba a decir también veo este año a diferencia de otros que han criticado esta temporada como que no es de buen nivel esta temporada artística que en villa carlos paz a mí me parece que todo lo que he visto ha sido mejor que lo del año pasado a distintos niveles de las grandes obras y de las más chicas y el majatma de este año me gustó más que el año pasado el bien argentino y veo que las las producciones locales y cordobesas han elevado todas el nivel que no se quedan con hacer lo mismo del año pasado total me fue bien y que van avanzando y evolucionando y eso está bueno se está nivelando hacia arriba y está genial y a veces uno ve cosas de las grandes y entre comillas importantes que son de muy bajo nivel así que es romper este prejuicio de que si es local o es cordobés no va a ser de buen nivel porque es mentira porque hay mucho talento tal vez lo que no hay es la plata que hay en otros en otras producciones y hay muchas ganas y hay mucha pasión y la gente que los que hacemos teatro acá en carlos paz amamos lo que hacemos y creo que en el escenario se nota y yo me estoy encontrando gente que me que me dice quiero ir a ver este onírica o quiero ir a ver espectáculos locales porque valoran esto también entonces hay público también para para eso que está genial pero sí yo lo recomiendo muy especialmente quería ver los motivos porque a una le cuesta explicar está muy bien y aparte porque quiero que paguen EPEC todos los meses que no aumente más nada sí terrible terrible bueno entremos de esas cosas no hablemos de política hoy que nos gustaría que fueran esto de ser docente y actriz es como que vos elegiste sufrir en la vida terrible 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 igual que vamos a hacerle bueno chicas gracias por haber venido gracias a vos gracias Cecilia Semino autora directora de onírica y tati luciano es una de las actrices se presentan todos los domingos a las 20 horas en el teatro acuario onírica te lo recomendamos muy especialmente gracias por haber venido a vos